Un 85% de las personas con grandes necesidades de apoyo tiene dificultades para comunicarse a través del lenguaje hablado, escrito u otro tipo de lenguaje. Encontrar formas de comunicación que aminoren este déficit de ciudadanía es imprescindible. ¿Qué es la interpretación vital? Es darle voz a los gustos e intereses de la persona entendiendo sus gestos, actos y expresiones para apoyar lo que querría la persona si pudiera decirlo. La interpretación vital debe enfocarse desde el conocimiento y la escucha profunda de la persona. ¿Te acuerdas cuando íbamos a los caballos? Eso sí, que a ti te acuerdas. ¿Te acuerdas la primera vez que te muertaste en la yegua? Que dijo mamá, mi hija no puede hacer eso. ¿Cuál es la primera vez que yo, después de observar a Elena, noté que me entendía? Desde hablar con ella, desde mi vientre materno, hasta cuando nació, a cuando la incubadora, a cuando todo el proceso de vida que hemos llevado juntas. A cualquier hijo lo observas para saber cómo es y cómo tienes que interactuar con él. Es una persona con sus discapacidades, con sus proyectos de vida, que también los tienen que tener. ¿Quieres que vayamos el 16 de diciembre a la peluquería? ¿Quieres? Un sí rotundo ha sido eso, vamos. ¿Y luego vamos a mi casa o a la cafetería? ¿A la cafetería? Yo soy una persona que me gusta mucho conocer a la persona y dedicarle tiempo a ella. Me suelo acompañar a la peluquería y hacer cosas fuera del entorno que yo noto que le gusta a través de la sonrisa, de la carcajada que se le escucha. Poder observar bien, el sentarte y pararte bien, a plantearle las opciones y darle ese tiempo que realmente necesita ya para pensar y tal, es lo que nos hace entender perfectamente o nosotros creemos que entendemos perfectamente lo que quiere, lo que necesita y sobre todo cuándo. Solo con esos gestos que tiene, esa manera de mirarte, de sonreírte, de no sonreírte a lo mejor o incluso de no hacer nada. O muchas veces no hacer nada también es una manera que tiene ella de expresarse, de que no quiere. Es simplemente tiempo, tiempo de calidad y saber observar. Por ejemplo, cuando está enferma, bueno, entendemos que puede tener algún tipo de dolor, me preocupa el no poder saber cómo la puedo ayudar. Tienes que luchar con la gente, tienes que luchar con el entorno, hasta con una cera, por Dios, que te cuesta. Yo no tengo todo logrado con mi hija, ni muchísimo menos, yo la sigo observando todos los días. Nosotros lo que hacemos es interpretar, no solo cuando se ríe, no solo cuando se tensa, sino esos microgestos que vamos conociendo. Que pues te pongo el ojo aquí o te pongo el ojo allá, me gustaría no interpretarlo, me gustaría saberlo. ¿Estoy acertando? No lo sé. Creo que sí, porque si no acierto, sí que me pone otra cara. Pero a lo mejor me está diciendo, mira, déjame en paz, que me quiero quedar. ¡Hasta la próxima!